Vamos ahora a conocer sobre los presos políticos en Cuba. Actualmente hay al menos 1,444 personas detenidas en el marco de las protestas de julio del año pasado, de las cuales más de 500 ya han sido juzgadas y condenadas a entre 6 y 30 años de prisión. Mi colega Alejandra Padilla conversó con Giselle Morphy del Centro de Información Legal Cubalex, Organización Defensora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, sobre las recientes condenas en contra de los manifestantes pacíficos que participaron en las históricas manifestaciones en la isla. Muchas gracias Giselle por aceptar esta entrevista para Confidencial. ¿Cuántas personas presas políticas hay en las cárceles de la dictadura cubana? En este momento, hasta donde hemos podido verificar, tanto el Grupo Justicia 11J como Cubalex y otros miembros de la sociedad civil, como periodistas independientes y demás, se encuentran en detención aproximadamente 1,444. Al menos de estos 757 continúan privados de libertad, se han notificado al menos 396 sentencias de 537 personas que han sido juzgadas, tanto en juicios ordinarios como en juicios sumarios, y cuatro personas de estas han sido absueltas. Me refiero siempre con que al menos, porque recordemos que en Cuba no hay transparencia, no hay acceso a la información, por lo tanto nosotros dependemos exclusivamente de la información que nos ofrecen a las víctimas y sus familiares para poder documentar todas estas violaciones de derechos humanos. Por otro lado, de los menores de 18 edad, permanecen en detención 14 acusados por delitos políticos, como por ejemplo el delito de sedición, 22 han sido juzgados, 6 están pendientes a juicios y 4 están todavía en proceso de verificación por parte de nosotros. Entonces, algunos de estos menores han sido beneficiados con sanciones que no conllevan internamiento, como pudiera ser, por ejemplo, la sanción de trabajo correccional sin internamiento o la limitación de la libertad. Siete de los detenidos con solamente 17 años de edad han sido condenados de entre 7 a 19 años de privación de libertad. El 16 de marzo, el Tribunal Supremo de Cuba dio a conocer condenas que van desde los 6 hasta los 30 años de prisión para 128 manifestantes acusados por el supuesto delito de sedición y hurto. ¿Cuáles son los argumentos del gobierno para justificar estas condenas? Bueno, pues los argumentos que nosotros hemos podido ver en las sentencias, pero además que lo se pueden ver en todos los discursos propagandísticos oficialistas, son los mismos de siempre, ¿no? Básicamente, pues la seguridad nacional, el orden político, económico, constitucional de Cuba, o sea, el orden socialista que refleja la constitución. Incluso el presidente Díaz-Canel, en su discurso, hizo un llamado a una guerra civil utilizando como recurso legitimador el artículo 4 constitucional, que es un llamado a las armas para que él intente ir en contra del orden constitucional y socialista establecido. Y por los delitos de sedición, básicamente esta es la esencia. Y por eso es que lo están, están utilizando estos argumentos, están utilizando argumentos como que son pagados por el imperialismo, que son personas que están en desacuerdo con el proceso revolucionario, pero además cifras incluso que dicen que les están pagando, que así los dicen las sentencias ridículas. ¿Cuáles son algunas de las pruebas que la Fiscalía de Cuba ha presentado en contra de los manifestantes pacíficos detenidos? Bueno, pues las pruebas que ellos están utilizando yo ni siquiera les llamaría pruebas, ¿no? Son evidencias, pero no prueban un hecho delictivo, por lo que decía, la naturaleza misma de las manifestaciones no es delictiva. Entonces, ellos utilizan a los testigos, por ejemplo, te ponen una lista de siete testigos y los siete testigos son oficiales del mínimo. Son los mismos oficiales que estaban allí, supuestamente en el cordón, protegiendo, o sea, supuestamente que ellos debían proteger a los manifestantes, pero fueron los mismos oficiales que reprimieron, que golpearon, que asesinaron, que pusieron a los perros a que mordieran a la ciudadanía. Entonces, son estos perpetradores de derechos, violadores de derechos humanos, los que ellos están utilizando como testigos. Pero no solamente eso, los jueces le están creyendo totalmente, y así lo dicen, que no hay cabida a duda para creer en cada uno de estos testimonios que forman parte de lo mismo. O sea, la parte del Estado que tiene la carga de la prueba, que tiene la acción penal en sus manos, como la fiscalía. O sea, todo esto forma parte del mismo sistema y es lo que los jueces están utilizando para decir que sí, que ellos creen en eso. Por otro lado, hay otros medios de prueba, que son, por ejemplo, los videos, las fotografías, los testimonios que las salvan de las redes sociales. Y pues, con estas imágenes y, por ejemplo, con un certificado del Registro Único de Población en Cuba, lo que hacen es decir que esa persona que se certifica que es fulano de tal, es la misma persona que aparece en los videos, que aparece en las fotos. O sea, que lo que hace es demostrar simplemente la presencia física del sujeto en el lugar, cosa que nadie niega. O sea, nada de esto tiene un valor probatorio suficiente para poder decir que ellos son comisores de delitos. ¿Qué irregularidades se han presentado en los juicios contra los manifestantes pacíficos en Cuba? Los presionan, los amenazan para que ellos asuman una culpabilidad que no tienen. Hemos tenido también denuncias, por ejemplo, durante el proceso de que a los acusados, a los imputados, no les están dando las conclusiones provisionales de manera oportuna, no les están dando acceso a esa información para que ellos puedan defenderse de manera oportuna, sino que los engañan. Por ejemplo, hay un caso donde una de los familiares obtuvo la sentencia y cuando le dice al abogado, mira, a otro de los coacusados, le dieron la sentencia porque tú no tienes la sentencia, yo quiero ver lo que tú estás haciendo. El abogado le dice que va al tribunal y que en el tribunal la respuesta que le dan es que hasta que los otros acusados que no tengan abogados designados no designen abogados o se les nombre uno de oficio en su defecto, ellos no le van a entregar las conclusiones provisionales, cosa que es completamente ilegal. ¿Cuál ha sido la reacción de la población ante estas condenas? Primero, estamos viendo que las personas están teniendo un poco más de conciencia de la importancia de denunciar. Y esto es un gran pase de avance, ¿no? Con cómo utilizan la tecnología de la información para las denuncias, para exhibir los rostros de aquellos agentes del Estado que están violando sus derechos, eso es un paso. Lo otro que hemos visto es los niveles de solidaridad con los familiares de los manifestantes, tanto en ayudas como comidas, en ayudas como recarga de celular, en acompañamientos, en asesorías de personas que tienen un poco más de conocimiento de materia de derecho y les están acompañando. O sea, estas son algunas de las acciones, pero además también la presentación de recursos, por ejemplo, como el recurso de aviascorpus, que no habíamos visto tantos recursos de aviascorpus presentados ante esto, porque la falta de credibilidad que tiene en el sistema de justicia, y que es lógico, y que nosotros todo el tiempo estamos informándole a las personas acerca de la necesidad de denunciar, de agotar los recursos internos. Giselle, me gustaría también consultarte si ustedes tienen información sobre las condiciones en las que permanecen encarcelados los reos de conciencia, y si el gobierno cubano ha respetado o no las normas mínimas de protección de personas privadas de libertad. Sí, al inicio. O sea, las prisiones en Cuba en sí mismas son denigrantes, o sea, son una forma de tortura. No hay agua, no hay comida, les dan muy poca comida, la comida en condiciones que prácticamente no se pueden ni comer. Utilizan técnicas de tortura como la bicicleta, como la Shakira, como el racimo de plátano, como las celdas de aislamiento de manera injustificada. Uno de los detenidos, por ejemplo, lo metieron en una celda de aislamiento por tatuarse patria y vida. O sea, un hecho de libertad de expresión que simplemente lo estás haciendo en tu cuerpo, o sea, ni siquiera lo escribiste en una pared, y que te colocan en una celda de aislamiento sin comer, en un espacio extremadamente limitado. O sea, son disímiles las formas de tortura que ellos utilizan, y sobre todo las torturas psicológicas, las amenazas, las intimidaciones, para que incluso se vayan del país, como por ejemplo pasó con el caso de Esteban Rodríguez, estaba en prisión, lo que Esteban Rodríguez estaba a raíz de las manifestaciones de obispo, y la forma en la que lo presionaron, y al final finalmente lo sacaron, y lo expatriaron de manera forzada, ellos mismos, o sea, violando sus propias leyes. El Independiente Observatorio Cubano de Conflicto divulgó este lunes un informe donde se registran 232 protestas en Cuba para el mes de marzo. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno ante la continuidad de las protestas en la isla? Bueno, pues el gobierno responde con las mismas tácticas que he utilizado siempre, no es nuevo, solo que ahora, gracias a la tecnología de la información, se pueden visibilizar, se pueden denunciar mucho más, pero son actos de hostigamientos, multas completamente arbitrarias, citaciones policiales también de manera indiscriminada, injustificada, incluso con citaciones ilegibles, o sea, que tú no puedes saber ni siquiera para qué te están citando, donde no ofrecen ellos, no cumplen con los requisitos de las citaciones que tienen que cumplirse dentro de su obligación de transparencia. Las amenazas son constantes, las amenazas con la familia, las amenazas con los hijos, incluso hasta de quitarle la responsabilidad paterno filial, o quitarle la patria potestad, como estaba antes, los exilios, o sea, los presiona, básicamente las opciones que le dan son opresión o exilio, ¿no? Y las personas entonces no tienen forma de elegir, los expulsan de sus países. Las viviendas sitiadas también, muchísimos, le ponen a unos oficiales allí a que los vigilen hasta 24 horas del día, no los dejan salir porque simplemente ellos no quieren que salga, y esa es la justificación que se da, y los vemos con los periodistas independientes que están dentro de Cuba. Afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.